Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El refuerzo en el ataque de Chivas Rafa Márquez Lugo ya entró con el conjunto rojiblanco en las instalaciones de Verde Valle en el inicio de las actividades de esta semana. Ahí estuvo John Banshee dirigiendo la práctica y también pues estuvo Johan Cruyff que llegó de Bermudas, Playerita, como a tomar el sol a ver la práctica desde lejos y quizás desde allí pues los baguearro con su sapiencia. Vamos a ver qué pasa con estas Chivas. Que entrenan con todos.